Wendy y Tatiana Romero Ay nena, nena, no sé qué pasa conmigo, nena Que cuando te veo suspiro, ay de felicidad, de felicidad Y tienes todo lo que un hombre necesita, linda Y en tus curvas cerraditas, uy, me quiero estrellar Me quiero estrellar En mi dispal, no le clas en lucas, con tus piernas todas alineaditas Y en mi lado podría ser grita para apreciarte ese grande río Y si te buscan por aquí, tú te sales por allá Si te buscan por allá, tú te vienes para acá Y entiende, nena, que quiero algo muy serio contigo Ya no te miro como un amigo Ay, hablemos ya Deja la desedad Ay, hablemos ya Deja la cerquedad Ay, hablemos ya Que te quiero besar Y con cariño para Karen y Leonardo Muñoz Acosta Compadre, Germán Romero, Mayuelo Ay, hablemos ya Yuli y Kevin Díaz, los hermanitos de moda Ay, hombre Ay, en la clase no le paró bola el profe Y solo miro tu perfil perfecto y pienso Que bueno te estás, mami Que bueno te estás Y yo fui ese que te llamaba y colgaba siempre El que te escribió en tu agenda verde Y te hizo llorar, perdóname Y te hizo llorar En mi uniforme, en mi gran lujo Con tu pierna para la línea de atrás Se queda junto a los días y grita Para apreciarte ese grande río Y si te buscan por aquí Tú te sales por allá Si te buscan por allá Tú te vienes para acá Y entiende, nena Que quiero algo muy serio contigo Ya no te miro como un amigo Ay, hablemos ya Deja la desedad Ay, hablemos ya Deja la cerquedad Oye, nena ¿Sabes qué? De que te beso, te beso